Mundo, además de este mortal Lo baje, lo baje Esta muerto Casa acercándose, reubricando zona segura Oh una capulenta ¿Qué da? ¿Un equipo? ¿Nosotros y otro equipo? Dice 3 equipos, hay un guan que debe estar soltero Vean si tenemos habilidades Está de acá No, no aparece Está para comprar aquí Ahora hay que muerza la zona Compra, compra, UAB Ahí ya lo vi Ahí al fondo UAB aliado arriba Iniciando búsqueda ¿Está arriba? Está arriba ahí abajo UAB iniciando apoyo aéreo Atrás de nosotros Ah no Vamos a ver Múvense con silencio Múvense con silencio Ellos van a tener que salir No se metan No, abajo, abajo tuyo mortal Estamos para reabastecernos ¡Gaza! ¡Seguro! ¡Caza aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Última oportunidad! ¡Soldado! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Está arriba el guan? ¡No lo veo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Tiro una huea! ¡Citado! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Está arriba! ¡Ah! ¡Con chito! ¡Mare! ¡No me morí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuchito! ¡Mare! ¡Oh! ¡Cuchito! ¡Mare! ¡Oh! ¡Cuchito! ¡Mare! ¡Está arriba el culero en la esquina! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Qué guati! ¡En memoria de él! ¡No me importa! ¡Cuchito! ¿Qué hueá? ¿Credito? No sabía que tenía crédito, hueá ¡Los vimos! ¡Giles culiao! ¡Chao! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Cuchito culiao! ¡Jajajaja! ¡Atac muerto! ¡Jajajaja! ¡Cajajaja! ¡Cajajaja! ¡Una huevo! ¡Esa huevo! ¡Esa huevo! ¡Venda cinemática, por culiao! ¡Lazgo huevo! ¡Cenemática! ¡Bueno huevo! ¡Esa en uno! ¡Cuántas princesas acá vamos a ver! ¡Cajajaja! ¡Buenos! ¡Saldrá en las kilos no, alguna hueá! ¡No cacho! ¡Cuántos mate huevo! ¡Mate a siete! ¡Buenos! 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 ¡¿Cómo mate a cinco? ¿Cuándo mate a cinco huevo? ¡Sigún yo lo único que me dice es morir! ¡Buenos!